Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Design por Computadora y bienvenidos a un nuevo video de Rhinoceros. El día de hoy vamos a ver una herramienta que se llama Background Bitmap o Bitmap de Fondo. Esta herramienta te va a servir para cuando quieras colocar una imagen y calcarla. En específico en este caso lo vamos a colocar, hay bastantes opciones. Por lo general se utiliza para calcar lo que es una imagen y también quiere hacer referencia a que si en algún momento, en tu caso, has utilizado lo que es la herramienta que es Picture Frame, te olvides un poquito de esta herramienta, funciona un poquito diferente, además de que Picture Frame va a funcionar un poquito para otras intenciones. Bien, el comando lo vamos a activar como Background, desde la C más o menos lo vamos a poder activar si tu computadora está en inglés o si tu programa está en inglés. Background Bitmap. En español lo vas a encontrar con Bitmap de Fondo o también podemos ir a lo que es clic en la pestaña, en la ventana en la cual quieres colocarlo y colocando o activando este comando de Background Bitmap. La única opción que va a estar activa en este momento va a ser la de Place, podemos colocar y podemos ahí elegir lo que es una imagen. Nos va a preguntar un punto y un punto contrario. Si ya tienes por ahí una dimensión a donde colocarlo, está perfecto. Lo voy a colocar y de momento no se va a poder arrastrar, no se va a poder editar, no se va a poder cortar, a diferencia de lo que es un Picture Frame. Les repito, si tú utilizas lo que es un Picture Frame, no recuerdo el nombre en español de esta herramienta, pero si tú utilizas esta herramienta para calcado, te recomiendo que la cambies. Esa herramienta no está hecha para ser calcado. Aquí tenemos varias cosas. Primero tenemos un Align, un alineado y funciona para lo siguiente. Vamos a tener que mover la misma imagen que colocamos. Si clickeo aquí lo que es Alinear, puedo decirle tal vez que quiero alinear desde este primer punto a este segundo punto y después le digo dónde quiero que se coloque. Por ejemplo, de aquí hacia esta parte. Acá acabo de colocar lo que es mi imagen. Es como una especie de Move, pero con una referencia. Después tenemos la parte de Extract. Esta referencia, si yo la clickeo, me va a permitir exportar lo que es mi imagen, como lo que es un JPG, un PNG, Targative, por si la quiero guardar en alguna otra ruta, por cualquier cosa, me permite exportarla. También tenemos la opción de escala de grises, igual a sí o igual a no. En este caso mi imagen es en escala de grises. Pero si en tu caso tu imagen es a color y la quieres ver a color, le pones aquí en Grayscale, igual a no. La opción de Filtro es bastante interesante, aunque casi no se utiliza. Aquí en la parte de Filtrado me dice que no. Si le digo que sí, chequen un poquito los bordes, que van a estar un poquito más definidos. Lo que hace Rino es no colocar en, digamos, toda la información de la imagen para ahorrar un poquito de memoria. Si yo quiero tener bastantes detalles, le pongo la opción de Filtro. Y no sé si chequen en los detalles en las orillas, que se corrige lo que es una especie de desenfoque que tiene esto. Después tenemos la opción de Move. Puedo activarla y puedo decirle de un punto hacia otro punto, literal, así la puedo mover. Move, desde lo que es un point, puede ser hasta un end. Igual, en este caso aprovecho para comentarles. Si ya no tengo lo que es este menú, lo puedo ver aquí. Cliqueo, Background Beatmap y aquí tenemos Move. Puedo mover tal vez por coordenada, desde punto a 0,0, por ejemplo. Y aquí recuerden que no está hecho para trabajar por coordenada, sin embargo se puede. Aquí tengo lo que es mi imagen. Después de lo que es un Move tenemos, déjenme clicar aquí, tenemos lo que es un Refresh en la parte de aquí arriba, que es esto. Si tú has reemplazado lo que es tu imagen original por alguna otra, en el momento de Refresh o refrescar, lo que va a hacer es que se va a actualizar esa imagen. Es lo único que va a hacer esta parte. Tenemos la opción de Scale, que está aquí abajo, ahorita me salté la de Hide, pero ahorita la checamos. Tenemos esta opción de Scale, que lo que va a hacer es hacerlo más grande o más pequeño. Siempre lo va a hacer de forma proporcional y va a funcionar de la siguiente forma. Puedo hacerlo desde un punto hacia el otro punto y decirle, por ejemplo, en proporción, quiero que esté de este tamaño. O lo que puedo hacer es hacerlo por medio de una medida. Tal vez primer punto, segundo punto y quiero que mida 15, por ejemplo. Y acepto. Aquí va a tener el Preview, solamente lo coloco y ya va a estar de esta forma. Tenemos una última opción, que va a ser justamente la de Hide. Si ya no quiero ver esto, imagínense que ya lo calqué, que ya iremos viendo herramientas de vectores, pero imaginen que ya calqué esto. Lo único que hago es click, background bitmap, Hide. Esta es la opción que nos hace falta. En la opción de Hide, ya no va a estar la imagen, pero no es como que la hayamos eliminado. Si la quiero volver a ver, hago lo mismo, pero ahora coloco la opción de Show. Si quiero eliminar la llave de lo que es mi documento, voy a lo que es mi background bitmap y voy a decirle Remove. Y bueno, pues estas son todas las opciones. Recuerda, más adelante te voy a decir para qué a mí me gusta utilizar lo que es un Picture Frame. Sé que, al menos en mi caso, que yo doy cursos de lo que es tanto Vray como lo que es modelado de productos. Muchas personas me han comentado que utilizan este comando, pero se utiliza para otras cosas, no es justamente para hacer una calca. Algo que les recomiendo bastante, al menos como lo vamos a ir viendo nosotros, vamos a tratar de ir calcando lo menos posible. Vamos a tratar de hacer todo con medidas. Si vamos a hacer algunas prácticas en donde inventemos las medidas, donde calquemos, pero ya lo iremos viendo más adelante porque necesitas un poquito de proporción. Si no tienes proporción y no tienes medidas, no tienes planos de producción, estás perdido. Y bueno, pues hasta aquí lo que es el video de hoy. Hoy te voy a dejar dos links para que cliques y vayas a ver lo que son otros dos videos. Y recuerda que si te agrada este tipo de videos puedes suscribirte. Vamos en camino a los 18 mil suscriptores. Y esto es todo por el momento. Mi nombre es Guillermo Urbina, diseñador industrial y gráfico. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.